Un saludo tengan todos amiguitos de Retin, andamos con la pan, 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 prendí, andamos con la K27, vamos a hacer la manaduro, como para hoy señores y señores vamos a hacer la predicción de la Euro 2020-2021 que se viene mañana, mañana empieza lo bueno, vamos allá con el video Bueno mi gente, muchas personas me han pedido este, la predicción, yo lo había hecho en un video ya, pero simplemente enfocándome en Portugal y vamos a hacerla con generalizados, objetividad y sin tener fanatismo como Portugal, España, Italia, ese tipo de cosas Vamos a ir directamente al grano, vamos a predecir la Eurocopa desde los grupos hasta la fase final y el campeón y vamos a ver si es verdad, si es verdad, todo el mundo vuelva cuando termine la Eurocopa a darle like a este video y llérenlo de millones de likes Vamos allá con el primero, el grupo A está Suiza, Turquía, Gales, Italia, en el grupo B va a estar Rusia, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, grupo C, Australia, Macedonia, Ucrania, Holanda, grupo D, Escocia, Inglaterra, Croacia, República Checa, grupo E, Polonia, España, Suiza, Eslovaquia Y en el grupo F, el de la muerte, Portugal, Francia, Alemania y Hungría Vamos con el grupo A y vamos mi gente directamente con el grupo A, en el grupo A, Italia Van a ganarle, van a ganar los tres juegos, Italia hay una racha muy buena, vayan a ver la previa de Italia contra Turquía, el partido que inauguraste la Euro en el canal de mi amigo Yo Hablo Fútbol, se lo voy a ver por allá arriba Primero, Italia, en el segundo lugar de este grupo, creo que voy por Suiza Segundo lugar, tercer lugar, Gales por Gareth Bale Y último lugar, Turquía, grupo A completado, así que ahí es Italia, Suiza, Gales y Turquía Grupo B, grupo B, Bélgica viene con una banda durísima, Kevin De Bruyne acaba de llegar a la selección y está bendecida En el segundo lugar, los rusos que hicieron un buen papel en el mundial pasado, los rusos que pueden estar en el segundo lugar Y en el tercer lugar, Dinamarca y cuarto, Finlandia Uyuyuyayayay, así que daría el grupo B, Bélgica, Rusia, Dinamarca, Finlandia Vamos para el grupo C, uno de los más parejos después de Holanda, Holanda seguramente primer lugar Y aquí vamos a matarnos, me parece que Ucrania puede hacer un fútbol bueno y Austria puede hacer algún fútbol más o menos empatal y ganarle un poquito a Macedonia Vamos a ver, vamos a dejarlo así, Holanda, Ucrania, Austria y Macedonia, grupo C Grupo D, allá abajo con los compañeros de Inglaterra, Inglaterra tiene una bandaza increíble Y súper buena, aquí entre Croacia y República Checa, creo que Holanda se va a jugar bastante bien este grupo Y va a poder quedarse con el segundo lugar, República Checa de tercero y Escocia de cuarto Vamos para el grupo de España, la madre patria España se la va a tener, yo creo que España va a reparar un poco con Suecia Pero así todo se va a llevar el grupo E Suecia va a meterle el grupo en el segundo lugar Y en Novakia, no, con Novakia cuarto y Polonia de Lewandowski tercero Grupo F, creo que el grupo F se va a definir en el primer partido En el primer partido hay que meter muchos goles Entonces, primer lugar de este grupo, Francia Sin ninguna duda, mi gente, Francia está fuera del nylon Francia tiene todo bien Defensa, medio campo y delantera Pero Francia está increíble Francia por este lado Segundo lugar, Alemania O Portugal Yo creo que Vamos a irnos con Alemania segundo Y Portugal tercero La gente, coño pillo, va a dejar el criterio fuera No, no va a estar fuera porque Cuenta que se fijan los tres primeros Los cuatro primeros terceros Y Hungría de cuarta que todo el mundo va a bolear Ojo con el partido Portugal-Hungría Si Portugal no le gana a Hungría Se puede estar yendo hasta fuera del grupo Hasta fuera del grupo Ahora vamos a predecir los cuatro mejores terceros lugares De estos grupos que ven aquí Es decir, Gales, Dinamarca Alguien lo está viendo Gales, Dinamarca, Austria, República Checa, Polonia, Portugal Portugal debe de meter Debe de meter 3-0, 4-0 a Hungría para clasificar ya de entrada Para estar en la clasificación de un lado Y no preocuparse tanto por Francia y Alemania Y con Francia y Alemania Atenderlo bien a los ojos Leerle bien los partidos Estudiar muy bien a esta Francia y Alemania Para después, la próxima fase es enfrentarlo Primer clasificado Portugal por los puntos Después Dinamarca Después Gales Y vamos a poner aquí a Polonia o República Checa Yo creo que vamos a poner a Polonia Con nuestro querido Lewandowski Perfecto Continuamos Nos vamos para los cuartos de finales Ahí estamos Aquí quedan los cuartos de finales Bélgica contra Polonia Italia, Hungría Francia, Gales Croacia Suecia España, Dinamarca Inglaterra, Alemania Holanda, Portugal Y Suecia Suiza, Rusia Vamos para arriba Primero con todo Con el primer partido Con el primer partido Que se jugará El 27 de junio Ya saben En Sevilla La cartuja Bien bonito Este partido Bélgica Se llevará a Polonia Y se quedará Pobrecito Sin nada En este partido Que se jugará Bien bonito El 26 de junio En Londres Italia Va a meterle Duraco Duraco En este partido De Francia Contra Gales Lo tiene bien bendecido Monday 28 de junio Va a jugarse En Bucarest Bien bendecido Bien bendecido Ahí Francia Lo va a tener fácil Contra Gales En el otro partido Croacia Fíjate la llave Como se va por arriba Esa llave Y la gente de abajo España Y Portugal Se fueron por debajo Croacia Suecia Aquí Croacia Va a jugarlo bien En España Dinamarca Seguro se jugará Va a jugar en Glasgow Glasgow Mi hermano 29 de junio Vamos a tener Eurocopa Bien bendecido Aquí España Va a pasar trabajo Va a pasar trabajo España Pero le va a meter Inglaterra Alemania Partidazo grande De mundiales De Eurocopa De batallas Inalcanzables Se va a jugar El 29 de junio También En Londres Va a jugar De local Prácticamente Los consortes Ingleses aquí Se van a llevar A Alemania Holanda Portugal Reviviendo La batalla Grandísima La batalla De Nutenberg Que se va a revivir En esta Eurocopa Si pasa esto Por supuesto Una batalla durísima Donde todo el mundo Salió lesionado A pilas Tarjetas rojas Tienen que un día Volar este partido Holanda Portugal Este partido Se jugará El 27 de junio En Budapest También Ahí está Portugal Le va a meter a Holanda Va a ser un partido Trabado de 1-0 Suiza Rusia Este Esta es la que yo Más duda tengo Este partido Se va a jugar En Amsterdam Así que Vamos a poner a Rusia Que vas a Rusia Perfecto Ahí están los cuartos De finales Bélgica Italia Partidazo Francia Croacia Reviviendo la final Del mundial España Inglaterra Múltiples veces Y Portugal Rusia Casi nunca Casi nunca Casi nunca lo hemos visto Pero ahí vamos Bélgica Italia Uff Italia tiene buena solidez Después de ver Italia está bien Italia lleva 7 partidos Ganando seguido Y Bélgica Vamos a poner aquí Que Italia Se puede llevar a esta gente O a los vergas Yo creo que por No sé Creo que Italia Vamos por Italia Italia Se lleva a los vergas Y Francia Francia Croacia Aquí Francia Vamos a ver La gran francia Está muy poderosa Muy poderosa Francia Y va a clasificar Perfecto España contra Inglaterra Que se jugará En Roma 3 de julio Aquí Inglaterra Se va a comer A los consortes españoles Porque tienen una falta De gol increíble Hace falta que Inglaterra Tampoco tenga falta de gol Inglaterra pasará Y en Portugal Rusia Que se va a jugar Bendecidamente El 3 de julio En Bakú Portugal Le va a meter a Rusia Facilito Facilito Bien Como le quedó a Portugal El camino Perfecto Perfecto A Portugal le quedó el camino Aquí vamos con la semifinal Italia Francia Finalaza Italia Francia Se va a jugar La semifinal En Londres El 6 de julio Y aquí Francia Con claridad Pasa Bueno claridad no Con trabajito Porque tal Se la pone difícil Y aquí abajo Se va a jugar El 7 de julio En Londres también Portugal Inglaterra Portugal Se la va a poner Muy difícil Inglaterra Y va a llevarse El título Con 1 a 0 Con gol de Cristiano De cabeza Mejor dicho De penal Para que la gente Le moleste Y así se revive Mi gente La final de nuevo De la Eurocopa Y en esta Eurocopa Contra la poderosísima Francia Que se va a jugar La final El 11 de julio En Londres También La final Se la llevará Portugal de nuevo Mi gente Nueva vez Vuelve a ganar Portugal Vuelve a hacer la historia De nuevo Con gol de otro Desaparecido Que venga Andrés Silva En el minuto 95 Y mate Y mande La victoria Portugal Y la vuelve a ganar Portugal Exactamente igual Con otro Chamaco Que no tenga Protagonismo Portugal Entra el partido Gol De Andrés Silva Y ganó La final Portugal de nuevo Para los haters Darle duro Ojalá sea esta predicción Mi gente Es una Eurocopa Que puede pasar así Si Portugal Coge el tercero Por supuesto Y puede irse el camino Hasta el final Tenía que hacer este video Aparte Para que la gente Entendiera bien Cómo funcionaba todo esto Y así es mi predicción Mi gente Portugal campeón De la Eurocopa 2020-21 Una Eurocopa Perfecta Para todos ustedes Espero que te haya gustado Este video Espero que te haya sentido Te haya sentido bien Y te haya sentido bien Con este forteo Yo sé que a mucha gente No le ha gustado Pero bueno Que no le guste Tranquilo Dejarle al like Dejarle a suscripción Recuerda de comentar mucho Comentar mucho Y romper 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 La campana de manos Siempre Hasta que Portugal Sea campeón de la Euro Y recuerda que abajo Hay una membresía Que te puede hacer miembro Perfectamente para entrar A un grupo de Facebook Poder ver la Eurocopa Desde mañana Ya mi hermano Estamos en Eurosocio Ponme la música Y recuerda de abajo Que están las redes sociales Con Instagram Con Twitter Con Facebook Todas me sigue Sígueme que todo está perfecto Para ti Y también está la página web Actualizada Recuerda hermano A tu abrazo automático Boom Bye Bye Cristiano Ronaldo No te metes un chico de brazo Cristiano Ronaldo No te metes la historia Soy yo Dame paso Cristiano Ronaldo